Estoy aquí en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires con Darío Sensini, amigo de Médanos, uno de los propietarios de este espectacular puesto que tiene varios números. Bueno, estamos en una de las naves, la número 6, ¿no? La número 10. 10. Así que, bueno, Darío, especialista en ajos y cebolla. Bueno, Darío, ¿cómo anda la cosa? Contanos un poco. Bueno, primero que nada saludarte, Rubén. Gracias. Qué lindo que nos visite, que ande por todos los puntos del país, ¿no? Que vengas a Buenos Aires, al mercado central. Y más que nada a este lugar de ajos mayorista, asociación de ajos, cebollas y zapallos también. Y que vengas a visitarnos y que hagas una recorrida, porque esto es algo nuestro, es algo allá de Médanos, más que nada. Y es maravilloso poder compartir y ayudarte en lo que más necesite como información también. Hoy es día jueves, ¿no? Me decías que está tranquilo. ¿Cómo más o menos son los días, cuáles son los días más fuertes acá en el mercado? Los días más fuertes del mercado son los lunes, que arrancamos muy temprano. Arrancamos a las 2 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Pero los días más fuertes son los lunes, que es la entrada mayorista de ajos. Y después se va tranquilizando a medida que va pasando la semana. O sea, los días jueves, los días viernes, ya son más tranquilos, muchísimo más tranquilos. Darío, bueno, vos te especializás en ajos y cebollas, pero bueno, hay mucha gente que sabe y gente que no. El ajo principalmente, ¿de dónde viene al mercado central de Buenos Aires? Aparte de Médanos. El ajo viene de Mendoza, viene de San Juan y también de Médano, obviamente. Hoy son las provincias, por ahí una de las provincias más fuertes que está viniendo ahora es más de Mendoza, más que nada. Esta luta la estamos haciendo casi a principios, bueno, en principios de mayo, ¿no? Podemos decir que es cuando va a salir. ¿En esta época hay mucha producción de ajo en los galpones de empaque en diferentes lugares del país? Sí, hay mucha producción de ajo. Estamos finalizando ya con el ajo violeta, que es el ajo, que le decimos el ajo chino, ¿no es cierto? Una variedad de ajo violeta de allá, asiático. Y ya prontito empezamos a comercializar el ajo colorado. Hasta los meses de octubre, más o menos, estamos con el ajo colorado. Cuando hablás del ajo chino, ¿vos le comprás ajo que proviene de China o es ajo chino que se produce en la Argentina? No, es chino que se produce acá en Argentina. Un ajo violeta, hay ajo chino, hay una variedad rusa también, pero es ajo que se produce acá en Argentina. ¿En restra o también? Te puedo mostrar, acá tenemos cajas. Estábamos viendo que ahora viene en caja por unidades. 10 kilos, tenemos cajas de 10 kilos. Estas son cajas de ajo que se exportan muchísimo, uno de los países principales más que nada es Brasil. Y el mercado interno empezó a consumir más en caja también, que va más lento. La gente todavía sigue con su restra tradicional, pero la caja de 10 kilos también es muy solicitada y los galpones de empaque para la exportación, ¿no? Más que nada. Darío, hoy hablábamos, bueno, del trabajo artesanal que lleva una restra, que vamos a movernos. Porque, bueno, la verdad que es un trabajo que a mí siempre, aunque lo conozco desde muy chico, por haber nacido en Médanos, siempre me llama la atención, ¿no? De este gran laburo que se hace con una restra de ajo. Vos me decías que de a poco, de a poco, como que cada vez se hace menos restra. Y es uno de los, es un trabajo artesanal, es muy nuestro, muy argentino. Y la gente cada vez menos, porque una cuestión a veces también, el tema de la caja, mucho más práctico. Los galpones de empaque están mucho más mecanizados también. Pero, bueno, nada, todavía existe el verdulero, que le gusta colgar la restra en su verdulería. Es ponerla, es algo muy bonito. Y, bueno, yo siempre pido que ojalá que nunca se termina, porque es algo pintoresco, algo que todas las comunidades que vienen acá de otros países se admiran y siguen mirando esto, que es algo maravilloso. Es una presentación muy nuestra, muy artesanal de nosotros. En cuestión salida, hay diferentes tipos de ajo, por color, sabor y por tamaño. ¿Qué es lo que más demanda la gente últimamente? O lo del verdulero que está comprando el ajo, porque le pide su clientela, ¿no? Y los sabores, bueno, los sabores sabemos que el ajo colorado es un sabor mucho más intenso para las comidas. El ajo violeta está intermedio y el ajo blanco es un ajo más suave. Nosotros somos más de consumir los ajos violeta, los ajos colorados, ¿no?, por los sabores, para las comidas, todo eso. Entonces, en lo que es romaneo, los ajos que más salen acá, en lo que es local nuestro, son los ajos número 6, número 7, de un calibre de 70 mínimitro aproximadamente. Darío, ¿cómo se forma el precio, no?, cuando viene la gente a comprar acá, ¿cómo forman ustedes el precio? Porque como que acá se marca un precio a nivel país, ¿no? El precio lo establece la oferta y la demanda, o sea, depende de la entrada de mercadería, lo que se carga para el fin de semana, para la otra semana, depende mucho de la oferta y la demanda del mercado. El precio en sí lo pone la oferta y la demanda. Darío, el precio que ustedes logran sacarle al ajo acá, es un poco también al que se le va a pagar al productor en pila, ¿no?, en el campo. Correcto, también, pero hoy los valores están más establecidos con el tema de la exportación, también se tiene que saber qué es lo que pasa con la exportación, todo eso. Cuando más salida, cuando más se exporta la mercadería, también se requiere más la búsqueda de la mercadería y eso hace que los precios se acomoden un poquito, que al productor le hace mucha falta, obviamente. Otra consulta que te quiero hacer, uno ve una resta de ajo acá, bueno, infinidad de restos de ajo que hay acá en este galpón. ¿En cuánto tiempo hay que venderla como para que la mercadería conserve la calidad intacta, no? ¿Cuántos días hay y cuántos tenés, no, para venderla? El ajo, siempre yo digo que el ajo es un artículo muy noble, el ajo lo podés tener un par de días, hasta un par de meses inclusive, pero más que nada es un... no hay problema, o sea, mientras sea fresco tiene unos cuantos días, así que en eso es muy noble, es un artículo muy noble. Bueno, Darío, muchísimas gracias por esta visita guiada que nos estás haciendo hoy aquí en el Mercado Central de Buenos Aires, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias Rubén por venir y un saludo para todos.